Para que huya catina, allá donde el alma goza, donde la amistad es culto, donde se anida la copla, ahí está Braulio Gutiérrez, con sus hijos, con su esposa, entre mates y tortillas, entre el telar y acordeona, con esta copla sencilla, mi chacarera lo nombra. ¡Se va la primera! De Loreto para el sur, vive Don Braulio, entre pájaros cantores y vinales lo hallarán. Por San Vicente hay que entrar, como una regua, donde un telarraborioso y un amigo encontrarán. En huya catina está, y es musiquero, alegre, bueno y querido, santiagueño, pa' que más. Braulio Gutiérrez, con paz, de su acordeona, de esa baile, teleciada, lo ha visto haciendo bailar. ¡Qué falta, changuito! Que no se gaste su andar, y su acordeona, que el pecho tiene nostalgias de ese viejo carnaval. Carpintero servicial, haciendo un Braulio, una sombra bien criolla en su rancho encontrarán. Sus manos de trabajar, están callosas, y su pecho es alegría, cuando comienza a crocar. Braulio Gutiérrez, con paz, de su acordeona, de esa baile, teleciada, lo ha visto haciendo bailar.